¿Ves? ¡Volviar! ¡Y dice! Cariñito, ¿dónde te hallas? ¿Por qué te agarras paseando? Cariñito, ¿qué no me engañas? Por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas Por ti preguntarás Te dieron razón que andabas Por las tierras michoacanas Que de la piedad viajabas Con robo hacia la guacana Te dieron cuando cruzabas Por eso Moren, Nueva y Tante Y como dice Caminos de Guacán Y pueblos que vuelven pasando Si sabés de dónde está Por el que me está llegando Diga que ya pensaba Y si te voy La ciudad de vida No te seguiré buscando Por esas tierras tan bellas Me cita, cuargo, agueta, 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 cancina, amoreña Y a veces yo acariciando Esa Carica morena Y como dice A Uruguay, Papi, Dios, Cate Tacama y Pedernales A Pascua, Rubí, Esclate También Mario de Rosales Te seguiré buscando Encontrarte Para Remedias mis padres Caminos de mi ciudad Y pueblos que hoy pasamos Si saben de dónde estás Por el que me estás dejando Díganle ya que está mal Casi una bella de vos Ay, qué guapo Muchísimas gracias Mi amigo